La vicemandataria recordó a la novia de El Solotlán destruida aquel 23 de diciembre, una ciudad amada por quienes la conocieron y vivieron en ella. Él decía que en cada uno de nosotros quedó un agujero en el alma. Perdimos las referencias, las direcciones, perdimos seres humanos, es lo primero. Perdimos construcciones, edificios emblemáticos, perdimos una ciudad. Y una ciudad que para nosotros era el corazón de nuestro país. En medio de toda la oscurana del somocismo, esa ciudad vibraba y para nosotros era nuestra capital, nuestra linda tierra, la novia de El Solotlán. De igual manera recordó que a pesar de haberlo perdido todo, quienes sobrevivieron al terremoto del 72 fueron capaces de trascender, de avanzar con fe y confianza en Dios. Y por eso mi corazón va para todos los hermanos y hermanas que perdimos, que perdimos tanto, pero que fuimos capaces de trascender, de avanzar, de reconstruir. Y ese es el sentido de la vida, aprender, a trascender, a avanzar, a reconstruirnos incluso nosotros mismos. En la víspera de Navidad y Nochebuena saludó a las familias nicaragüenses e instó a poner en práctica la solidaridad y hermandad. La solidaridad la hemos recuperado como un valor esencial que tiene que ser permanente en nuestra vida y así lo vemos. Mucho cariño a todos compañeros, con todos los aprendizajes, con todas las experiencias y con todas las sendas de futuro en paz y bien. Pablo López, TV Noticias.